Buenos días, mi nombre es Igor Baez, esta es la Casa del Artesano, somos una entidad de arte y cultura, una entidad sin fines de lucro. Nosotros les damos la oportunidad a los artesanos de Puerto Rico para que ellos vengan y expongan sus artes. Ellos nos rentan unos espacios, le dan una aportación y ellos exponen aquí ahora mismo tenemos 52 artesanos, todos los artesanos están registrados por el fomento de Puerto Rico y el Instituto de Cultura. Estamos abiertos desde las 10 de la mañana, de martes a sábado hasta las 6 de la tarde y los domingos y lunes pues permanecemos cerrados, ya que estamos un poquito slow. Próximamente en la parte de atrás vamos a estar abriendo el patio del artesano, el cual conlleva una esquina que vamos a tener de Wine and Beers y vamos a tener una tarima. Los jueves, viernes y sábado se va a tocar música en vivo, va a haber música de trío, salsa en vivo, en rumba, van a haber latin jazz y van a haber de los drumsticks. Es para el público, para la familia, en la Puente Atrás tenemos el parking público que es completamente gratis y aquí estamos. Cualquier duda, pregunta, estamos a su mejor disposición. El cuarto del medio es el cuarto del tejido de mundillo. Mi esposa Darlene Ramírez tiene la proclama de Florida del mundillo, ya hemos hecho cuatro festivales de mundillo y aquí este salón a su disposición puede grabar todo lo que quiera y aquí tenemos los mundillos en los cuales ellas se trabajan, uno de ellos. Déjame moverle esto aquí para que vean. ¿Es ya la que trabaja los mundillos? Sí. ¿Y dar clases también? Sí, se dan clases los sábados. Ahora mismo tenemos diez estudiantes. Ah, y vendían patrones. Yo voy a hacer patrones. Y este es el otro, ahora mismo ella está terminando una puntilla para una sábana de bebé. Ajá. Y como vean, aquí están los pañitos, ya hechos con mundillos, 100% algodón. Ajá. Y aquí están los bolillos, los hilos. ¿Los venden? Sí, aquí se venden. Ok. Yo voy a chequear esos bolillos. Y tenemos también ya trabajos hechos y terminados. Mira, ¿y dónde usted consigue tanto el hilo? Porque aquí no es fácil conseguir ese hilo. En Puerto Rico. No, aquí. No, aquí no. Yo lo traigo de Puerto Rico. Ya sabía yo, porque no es fácil. Sí, de Puerto Rico. Yo lo estaba buscando acá. Hay que ver. Sí. También ofrecemos los servicios del GED para aquellos estudiantes que no pudieron terminar sus cuartos años y puedan tener la oportunidad de iniciar su carrera en el college. Aquí se le da la oportunidad también más. Se le da las clases de inglés para aquellos puertorriqueños que llegaron aquí y no saben defenderse con el idioma. Aquí también se dan las clases de inglés. Tenemos muchos talleres. Se dan clases de mundillo. Se dan clases de pintura. Clases de orferería. Las clases de la señora que hace las carteras de cuero. Y el muchacho. También tenemos uno que es lo que hacen estos trabajos. Ese es cuero. Con cuero. Muy bonito. Muy bonito. Y las otras carteras de cuero que ya son más confesionadas para mujeres. Hola, damas. Completamente hecho a mano. Y ya para allá. Y también este... Señora Wanda Reyes es la que está. La artesana de... Wanda Reyes. Y tenemos dos toneras para todas las clases de size. ¿Cuántos artesanos hay aquí? 52 artesanos. También tenemos instrumentos musicales, pleneras. Tenemos guiros, tenemos claves, tenemos bongoses en madera. Ajá, para los que son músicos aquí y no saben dónde conseguir. Y no saben dónde están. Aquí también tenemos los chequeres. Tengo un amigo que decía que no podía conseguir una plenera. Ya yo le voy a decir dónde conseguirla. Aquí este es el completo. Y... Y para aquellos también que quieran y les gusten, tenemos los sombreros nuevos que llegaron a casa de artesanos. Tenemos aquí al estelar Roberto Clemente. ¿Y esa pintura? ¿Esa no es pintura? Esa es una pintura hecho spray por uno de los artesanos, Carlos González. ¿Y este mosaico? Ese mosaico lo hizo también Wanda Reyes, la que hace la... La que confecciona las canteras de cuero. ¿Y estas impresiones que también las hace ella? No, esa la trajimos de Puerto Rico, de uno de los artesanos de ella. Es que aquí hay muchas cosas. Tenemos también cremas que son hechas aquí, por la tacha. ¿Esta es la tacha? Sí, tribal. Tenemos jabones. Mira, mira la pantalla. Y acá tenemos la oferería, la plata. ¿Pero estas cosas de la de acá lo hace también ella? No, aquí está Yocasta. Estas son artesanías de ella. También tenemos Sabon Art, que son también jabones y cremas. Tenemos nuestras cafeteras de nuestro ayer y tenemos el artista David. Él hace los cuadros 3D. Ya lo veo. Si lo pueden apreciar. Sí, yo lo veo de aquí, mira este caído. Así que mira, en la segunda, en el segundo cuadro si lo puedes presentar. Ahí tenemos en nuestros antaños, cuando nuestros abuelitos, cuando usaban el fregadero por la ventana. Por la ventana. Yo los llegué a ver, no se callan. Ajá, y ahí tenemos el parque de bomba de Ponce, 3D. Tenemos instrumentos musicales, como te dije ahorita, tenemos los cuatro hechos a mano por un entesano puertorriqueño también. Espera, que déjame terminar de ver esto. Mira, los 3D. Y los artesanos, ¿y este? ¿Los cuatro? Son los cuatro, cuatro de Puerto Rico. ¿Y la pava, qué la hace? ¿Nadie aquí hace pava? La pava no, la pava la traemos de Puerto Rico. Falta un artesano de la pava aquí. Sí. ¿Y me dijiste que este es AD? Esta es una artista colombiana, venezolana, bacana, Nancy. Ella hace la alferería en plata. Y ya tú puedes ver la preciosidad que prepara. Ya la vengo, bello. Y tenemos también el artesano de Chrysanthus Candles. Esos son los perfumes y los honores que tú encuentras en los hoteles en Puerto Rico. En el Sands, en el Caribe, Egipto. Ay, por lo menos. Por lo menos. Está dando promoción. Y aquella mesa de dominó, ¿quién la hizo? Aquella mesa la hizo Julio. Julio Reyes. El mismo que hace los instrumentos musicales. Hace la mesa de dominó. Esas son viajeras. Esas no tienen patas. Esas tú las puedes poner en la cama, en cualquier lado. Ok. Al igual que la que está acá también. De Roberto Clemente. Oye, qué bonita. Ese mismo artista, te voy a presentar acá. Un trabajo que él hace. Que son los gallos de Puerto Rico. Esos fueron pintados aquí mismo, enfrente, en una noche de galería. Los gallos. Es que aquí tiene que haber, va a tener que haber más espacio, ¿sabes? Sí. Porque el espacio como que se está reduciendo. Sí. ¿Él lo hizo? ¿Esto también lo hizo? Sí, esos dos los hizo, más el de Roberto Clemente. Y la bandera también. Pero ese artista es de aquí. Es correcto. Es puertorriqueño. Carlos González es de aquí. Él está residiendo aquí ahora mismo. Ajá. Mira. Qué bien. Y está apagando. Ese es un artista puertorriqueño también. Residente aquí en Florida. Estos bolígrafos que te ves aquí, esto es de las maderas que el huracán María tumbó. Aquí tenemos roble, guayacán, aquí tenemos cedro. Y los artistas en Puerto Rico hicieron de esa madera, hicieron unos bolígrafos. Muy bien. Y también se le hace el print y se personalizan. Este artista se llama Ramón. Alejandro, estas piezas son ladrillos de un edificio federal en Utuado. Esto fue hecho por los españoles en 1840. Y luego del huracán, que se derrumbó la mitad, él le pidió permiso a Instituto de Cultura para poder coger los ladrillos y utilizarlos y prepararlos. Es un artista muy reconocido y tiene unos trabajos preciosos. Estas son las últimas dos que nos quedan de 10 que traje de Puerto Rico. Pero él recogió todos los ladrillos que había. Los que estaban en el piso. Los que estaban en el piso. Ese es Ramón Alejandro Vázquez. Fue lo único que le dieron permiso para recoger los que se habían caído nada más. Mire, ¿y estos de los cocos? Estos son cocos. Estas son las cafeteras que uno las pone aquí encima de la taza. Y aquí pones el filtro. Y entonces pones el filtro, pones el café y hierves el agua. Y va directamente a tu taza. No es el café de tiempo, ¿sabes? Sí. 100% puro el café que te vas a beber. Yo estaba para el tiempo de este. ¿Para el tiempo de menudo? Para el tiempo de este, mira de este. Porque mi abuela lo hacían. Y también tenemos acá, artesanías de son de vidrios de mar. Vidrios de mar, de la playa, la arena. Ella la funde y hace pantallas y hace collares. ¿Quién es esta? Eli. Eli. Vidrios de mar. Está curioso el zapatito. Sí. Y pesa. Me imagino porque eso es como cemento. ¿Y lo de abajo también lo hace ella? Ese es otro artista. Ese es otro artista que trabaja en camas. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias!